Damos la bienvenida al mes de agosto del dos mil veintitrés. Muy emocionado por la respuesta que ha habido espectacular para este reto financiero que comenzó el día veintisiete de julio y que terminará el día cuatro de agosto. Ya llevamos más de la el tema que funciona el día de hoy es estrategias de jubilación que funcionan. Soy Rafa Vilagut y les transmito al ser el mediodía desde San José de Costa Rica. Recuerden ver las finanzas con una perspectiva a largo plazo, tener inversiones periódicas para promediar precios, mantenerse invirtiendo correctamente y protegiendo a su familia de verdad y diversificando su portafolio de inversión. No todo el dinero en la hipoteca o en la casa o en el carro o en el negocio, en una sola moneda o en un solo banco y en un solo país. Bueno, aquí están las redes sociales, académicas y profesionales en los cuales les comparto la información en Facebook, la segunda oportunidad, en Twitter, arroba Vilagut R, en el canal Ralviv en YouTube, en Instagram, en academia.edu puedes descargar el episodio completo y puedes imprimir el libro como yo lo tengo y como yo lo recomiendo, el libro de la solución que tiene nueve capítulos y el capítulo que vamos a ver hoy, el día de hoy, es la estrategia para la jubilación que funciona. Ayer estuvimos viendo muy interesante la regla del setenta y dos y puedes ver en diferido. Este es el tema del día de hoy, estrategias de jubilación que funcionan, la cual estará disponible en el blog Feliz y Saludable y también en el canal iVox de audio que alimenta Spotify y otras plataformas. Bueno, el día uno fue el estreno jueves veintisiete, el día dos fue mejora tu calidad de vida, el día tres fue tomar el control de tus finanzas, el día cuatro las reglas del dinero, el día cinco claves para edificar incluyendo la la explicación de lo que es la tasa de interés compuesto. Hoy estaremos viendo la teoría del taburete de tres patas y muchos conceptos muy interesantes que aprendí de la mano de Citibank, de Citigroup en España hace veinte años cuando trabajaba entre Madrid y Barcelona como asesor financiero asociado a Citilife, Citifinancial, Citisoluciones y pare usted de contar. Bueno, el capítulo uno, cómo mejorar su calidad de vida, qué comentarios tienen, qué preguntas tienen. En el capítulo dos, tomar el control y no dejarle el control al gobierno, a la empresa. El capítulo tres es las reglas del dinero. Si hay alguna duda, hay muchas creencias limitantes acerca del dinero, las cuales son heredadas de ciento años de incultura financiera en Costa Rica como nación y de quinientos años de incultura financiera heredados desde los reinos de Aragón, de Castilla y de Europa cuando se empezó la conquista de América, de Latinoamérica, por los portugueses, por los franceses, por los españoles y por en general Europa occidental. Bueno, muy contento que el capítulo cinco es el que vamos a ver hoy. Bienvenido, mes de agosto, mañana en Costa Rica es feriado nacional por ser el día de la patrona, la Virgen de los Ángeles. Independientemente de tus creencias religiosas, es un día espectacular en Costa Rica viendo a un millón de peregrinos como van a visitar a la Virgen a la Basílica de Cartago y siempre me gusta asistir a la misa conventual que hay creo que a las nueve de la mañana y ya les estaré contando el día de mañana cómo me fue. Bueno, existen miles de productos que se ofrecen a las personas para crear un plan de pensión, un plan de jubilación, cuál satisface sus necesidades y las de su familia. Son productos fabulosos como Hansar, que es realmente una empresa que está en paraíso financiero como la Isla del Hombre, Isla del Man, y que fue fundado en mil novecientos ochenta y siete, pero no es el único. En el caso de Hansar, uno de los productos que recomiendan muchos asesores o financieros es Aspire, Aspire, ¿ok? Pero una de las empresas más conocidas en toda Europa y en todo el mundo es el grupo de seguros de Zurich. Imagínense usted la cantidad de empresas que hay en países como Suiza. En el caso de ellos ofrecen futura y es una protección para su vida. Entonces, además de fondos de inversión, existen planes de pensión y productos combinados que combinan la inversión y el ahorro, pero cual satisface sus necesidades y las de su familia. Otra de las empresas es France Providence International, que se conoce como PFI, y por supuesto ofrece su plan premier de ahorros avanzados para sus clientes en todo el mundo. Estamos hablando de pesos pesados que manejan billones de activos financieros de miles de millones de millones de personas en todo el mundo. Y llegamos, por supuesto, a la gente de Generali, que está basada en otro paraíso fiscal, como es la localidad de Gernsney, la cual está entre el Reino Unido y Francia, con más de 70 millones de clientes en todo el mundo, y activos manejados de 60 billones de dólares. Pero siempre está la pregunta, ¿cuál satisface mis necesidades y las de mi familia? Y para eso es la educación. Educación es poder. Otra de las empresas que maneja muchísimos clientes en 170 países es RL 360. Entre los productos que algunos costarricenses y latinoamericanos han invertido está Quantum. Igualmente, otra empresa, All Mutual Internacional. Existen tantos productos a nivel global y realidad es bastante complicado si usted no ha educado, se ha educado, si no entiende los conceptos básicos del dinero, cuál es el mejor para cubrir sus necesidades. Platform One. Existen ahora plataformas. No les ha llegado cuando están en internet plataformas en las cuales pueden invertir en commodities como petróleo, como oro, como café, o en acciones en el Wall Street. Incluso no les cobran comisiones. Incluso les regalan cincuenta dólares, cien dólares, dos cientos dólares. Cuando alguien le está regalando algo es que se está quedando con algo suyo. Y pare usted de contar. Aquí tenemos en los Estados Unidos, en Greenwich, una población que yo visité cuando era experto petrolero, visitando clientes en Nueva York, en New Jersey y en Connecticut. En este caso, Interactive Brokers. Hay muchos brokers a nivel global en el cual le ayudan a invertir en la bolsa de Nueva York, en el Nasdaq, pero también tienen productos de ahorro, de inversión y de seguros. Creo que he hecho suficientemente el punto de que existen miles de productos, algunos difíciles de entender, la mayoría en inglés, en italiano, en francés, en alemán, pero pocos están en castellano. Así pues, después de esta introducción, en la cual vamos a ver las estrategias de jubilación que funcionen, quiero explicarle el taburete de tres patas. Durante años, los expertos en finanzas utilizaron la analogía del taburete de tres patas para representar las fuentes principales de ingresos para su jubilación y si no le gusta esa palabra, para su retiro. Seguridad social, complementos de las empresas y ahorros personales. conjuntamente, las patas representan una fuente estable de ingresos, pero ya no es así. Quedaron atrás los días en que las personas podían contar con que sus empleadores o el gobierno los mantendrían en su jubilación o en su retiro. Esto se debe a que hoy, y recordemos que esta revista es del año 2002, y estamos en el 2023, más de nueve millones de personas a menos de veinte años de la jubilación, el sistema de seguridad social español en este caso, pero ahora yo vivo en Costa Rica, y también es la misma característica, países con la población muy vieja, y la más importante de las patas de el taburete, que es el sistema de seguridad social, muy bueno en España, muy bueno en Costa Rica, y deficiente en los Estados Unidos, y en muchos países de Latinoamérica, inexistente en Venezuela. Además, son pocos los afortunados que trabajan en grandes empresas, como les demostré yo en los primeros veinte años laborales en Venezuela, pude, pasaron por mi mano un millón cuatrocientos mil dólares, que comencé ganando mil dólares en mil novecientos ochenta y cuatro, y en el año que Hugo Chávez nos despidió a veintidós mil empleados, estaba alrededor de los ciento veinte mil dólares anuales. Son pocos los afortunados que trabajan en grandes empresas con buenos planes de pensiones, imagínense el plan excelente que tenía Petróleos de Venezuela, y como no me pensioné ni me jubilé con Petróleos de Venezuela, la pensión de vejez del gobierno de Venezuela que tengo en el dos mil veintitrés es seis dólares al mes. No cubre ni siquiera la tarifa de celular más baja de Costa Rica, que son siete mil colones con claro. Así pues, imagínense lo desastroso que puede ir, aun cuando usted esté en un momento y en un país estable, que puede estar ganando una cantidad considerable, como yo en el dos mil tres, que sobrepasaba los cien mil dólares al año. Así, en este orden de ideas, el resultado, dos tercios de los apoyos del taburete del tres patas podrían fallar. ¿Qué significa esto? Simplemente la financiación de su jubilación o de su retiro depende de usted. Esta es la conclusión. Vamos al gráfico de la página veinticuatro, que es la caída del valor de su dinero. Otro factor que usted debe tener en cuenta en su plan financiero es la llamada inflación. La tasa de inflación tiene un impacto real en su poder adquisitivo. Afecta prácticamente a todos los aspectos de su plan financiero, desde los ingresos hasta sus ahorros personales. La inflación es una erosión constante y continua del valor del dinero. La magnitud de esa erosión varía, ya que la tasa es mayor en unos años que en otros. Aun cuando la inflación se mantenga relativamente baja, como ahora en Costa Rica, u otros años, como en los ochenta, que era altísima. Piensen el efecto que tiene en sus ahorros o en sus inversiones. Y en el caso de los venezolanos, se ha provocado una diáspora de ocho millones de venezolanos caminando por todo el mundo, porque sencillamente ya no es viable tener un sistema debido en un sistema de vida en Venezuela que sea digno. Si su plan de ahorro o inversión devenga un interés del cuatro por ciento y la inflación es del cinco por ciento, está perdiendo dinero. Para que sus ahorros crezcan debe tener una tasa de rendimiento más alto que la tasa de inflación actual. Por eso es muy importante que usted tenga un asesor financiero que entienda de las finanzas de su localidad y de las finanzas globales. La inflación es un factor crucial para el éxito financiero o económico. El cuadro que vemos en esta grafa titulado la caída del valor del dinero muestra cómo la inflación y otros factores han erosionado el poder adquisitivo de la moneda del país donde usted vive en el caso de esta revista en ese momento ellos hablan de la peseta aunque ya había entrado el euro. Entonces, bueno, es espeluznante esta pérdida del valor del dinero en el tiempo. Cuando se creó el dólar hace más de cien años tenía un valor adquisitivo y en estos cien años el dólar estadounidense, les puedo decir, que ha perdido noventa y nueve por ciento de su valor económico. Si esto le pasó al dólar, que es la moneda hegemónica, imagínese en el caso de Venezuela, el bolívar, que era una moneda muy sólida cuando yo venía de vacaciones de niños y de adolescentes, en Venezuela el cambio era cuatro treinta por bolívar y en Costa Rica era de ocho sesenta por dólar, es decir, que un bolívar se me convertía en dos colones. Ahora en el bolívar ese mismo que le estoy contando ha perdido catorce o dieciséis ceros, lo cual escapa a la inteligencia y a la imaginación de la persona más inteligente del mundo. Bueno, hay algo que son los impuestos que tal vez no pude explicar muy bien en el capítulo de quién controla sus finanzas porque si hay algo de maniobra en sus impuestos. Me refiero de que con algunos productos financieros es posible diferir los impuestos. Por eso usted necesita tener los conceptos claros que es inflación, que es interés, que es impuesto, pero también como tiene un médico, como tiene un abogado, como tiene un contador, es necesario que usted busque ahora mismo un asesor financiero independiente que sea experto globalmente en criptomonedas, en impuestos, en planes de inversión, en fondos de inversión, en commodities, en bolsa de valores. En este gráfico el poder de diferir impuestos es para las personas que tengan un problema fiscal y se ve un ejemplo en el cual hay un panorama de diez años, de veinte años, de treinta años o de cuarenta años. Lo primero que dijimos el día de hoy tenga una perspectiva a largo plazo. Mi objetivo no es entrar en el detalle, es que usted tenga los conceptos básicos y las herramientas para que cuando se siente con un asesor financiero sea independiente o sea el de su banco que le va a ofrecer los productos de su banco, usted le pueda hacer este tipo de preguntas, por ejemplo, cómo puede diferir los impuestos con un producto de inversión, con un servicio de inversión, y este cómo no se difieren los impuestos, por supuesto que es mejor pagar los impuestos después y no ahora. Llegamos así a la página número veintiséis y en esta página he querido subrayar que miles de personas no aprovechan un formidable refugio tributario que tienen delante de sus narices. El mejor amigo del trabajador son los planes de pensiones. No preste su dinero, sea propietario de él. Tenemos los planes de pensiones que son ahorro en impuestos a corto plazo, le ahorra dinero al darle a usted y a su conyive la posibilidad de que cada uno invierta de sus ingresos netos, con lo cual usted reduce sus ingresos imponibles, es decir, que pagan impuestos. Están los fondos de inversión y los planes de pensiones a los cuales le dedicaremos un día completo y por eso no los voy a comentar ahora y están los depósitos a plazo fijo. Cuando los depósitos a plazo fijo tienen un vencimiento superior a dos años, solo pagará impuestos por el 70% de los rendimientos que tenga. Acuérdense que no puede tomar todo como cierto de acá porque esto está hecho para un español y no para un latinoamericano. Entonces hemos llegado casi al final de la presentación en las cuales no se limite a ahorrar invierta en vista de los problemas financieros como el bajo rendimiento de los depósitos en su banco, donde puede conseguir la tasa de rendimiento que necesita para ganar en el juego del ahorro o de la inversión. La respuesta a las inversiones en el mercado de valores, es decir, en la bolsa, pero este ahora hay más respuesta que en el dos mil dos que se escribió a este libro, por ejemplo, en América Latina y en España está la tokenización de inmuebles en un sector distinto que es el sector inmobiliario y desde hace veinte años Transcomer, puesto de bolsa en Costa Rica, parte una propiedad en pedacitos y a través de la bolsa mercantil o la bolsa comercial Bolcomer ofrece a través de ingeniería financiera opciones put y call que es opción a comprar y opción a vender tasas de interés fijas en dólares o en colones en cinco, diez, quince, veinte, veinticinco años. De nuevo, tener una perspectiva real. Vamos a ver este ejemplo de la gráfica, la garantía sobre sus ahorros. En este ejemplo, usted invirtió diez mil euros que pueden ser diez mil dólares o diez mil de la moneda donde usted viva al cuatro por ciento en su caja de ahorro. Usted ganaría cuatrocientos dólares o euros en intereses en un año y en el ejemplo para un español pagaría ciento cuarenta en impuestos sobre esos intereses, el tipo marginal del treinta y cinco por ciento. Es importante por eso la asesoría de un contador, de un asesor financiero, para que sus finanzas personales sean sanas, así como usted tiene el médico de cabecera de Levi's o de la caja costarricense del seguro social, el hospital donde usted vaya, o si vive en España, de España. Entonces, según la ecuación, diez mil dólares o euros más cuatrocientos de intereses menos lo que usted paga en impuestos en el país donde usted viva, le quedarían diez mil doscientos sesenta, pero en el ejemplo con una inflación del tres por ciento, uno necesitaría que le produjeran diez mil trescientos euros o dólares para conseguir que el dinero suyo no pierda valor en el tiempo. En realidad, en este ejemplo, hemos visto que usted ha generado una pérdida de cuarenta euros o cuarenta dólares de su poder adquisitivo. Por eso, no le preste el dinero a nadie, sea dueño de su dinero. No se limite a ahorrar, sino invierta sabiamente. Y llegando ya al final, nos vamos a saltar esta página, pero si te descargas el libro y si tienes una pregunta, me puedes consultar en Costa Rica por el teléfono celular en WhatsApp más quinientos seis seis uno diez ocho seis seis cinco. Repito, WhatsApp o Telegram Rafa Vilagut en Costa Rica más quinientos seis seis uno diez ocho seis seis cinco. Me puedes enviar comentarios, preguntas, y si deseas un análisis de necesidades financieras, estoy en la posibilidad de que lo hagamos vía Zoom, o si deseas que me desplace a tu oficina, a tu hogar, nos ponemos de acuerdo en el desplazamiento porque ya hemos visto el valor del tiempo, el valor del dinero, entonces un desplazamiento es incurrir en gastos innecesarios. Bueno, en este ejemplo de la página número veintinueve, el posible valor de sus ahorros. Otro aspecto que se olviden las inversiones en ladrillos, es decir, se trata de inversiones de mucha escasa liquidez. Bueno, esto es cierto si usted invierte en una propiedad y en un fondo inmobiliario. Podría suceder esto, pero en estos veinte años hay nuevas tecnologías como la blockchain que permite tokenizar propiedades y impartirlas y venderlas, o ingeniería financiera como hacemos en Transcomer, puesto de bolsa en Volcomer, en Costa Rica, donde a través de la bolsa mercantil o bolsa comercial, a través de un contrato MACAP de inversión, hay una familia de contratos MACAP y para eso un asesor de bolsa comercial de Transcomer lo podría atender y si no tiene alguno, gustosamente yo también lo podría atender. Mi correo corporativo en Transcomer es rafael.vilagut.com. ¿Se ha revalorizado siempre la vivienda? Bueno, esto cambia en el tiempo y cambia en los países, por eso también la persona que lo asesore debe de ser conocedor de Real Estate. Yo en Barcelona hice cursos con REMAX y con mi papá desde Sopo 200 años trabajamos en el sector de la construcción y el desarrollo inmobiliario en Venezuela. Bueno, según este ejemplo, dentro de cuántos años espera alcanzar una meta específica? ¿Qué rendimiento espera que devengan sus inversiones? Encuentre las cifras correspondientes a los años metas y el rendimiento anual aproximado en esta tabla que va de 5, marcado en rojo 10 años, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 años. Ayer explicamos en la conveniencia de empezar lo más pronto posible, cuando usted nace o cuando usted tiene menos de 20 años. En el ejemplo vemos que hay una tasa del 6%, del 8% y del 10% y en el día de ayer expliqué la regla del 72 que nos da la importancia de una alta tasa de rentabilidad, porque la regla del 72 es la cantidad de tiempo en la cual se duplican sus ahorros o sus deudas. En el ejemplo, Jorge Vega piensa jubilarse dentro de 10 años, por eso está marcado en 10 en el eje de arriba y tiene 10 mil dólares o euros para su jubilación. Él los tiene al 8% de interés anual. Eso significa que va a multiplicarse 2.2 veces en 10 años. Así que 2.2 por 10 mil dólares o euros darán 22 mil dólares o euros en 10 años. Los 10 mil de inversión se convertirán en 22 mil a una tasa más sana que es la del 8%, que es una tabla perfectamente alcanzable en cualquier banco, en cualquier institución financiera y también con nuevos aliados como Transcomer en Costa Rica, en colones o en dólares. Tengo en portafolio los mejores productos, servicios financieros del mundo. Obviamente, no solamente los de Transcomer. Tengo asociados en los Estados Unidos que están inscritos en la SEC. Tengo asociados en Europa, donde viví varios años, y tengo asociados en el Medio Oriente y también en paraísos fiscales. Para comunicarse a mi oficina, mi despacho, en Costa Rica, 506-2271-5851. Ese correo está mal puesto, es rafael.vilagut.com. Y si deseas que te atendamos en las oficinas corporativas en Santa Ana, San José de Costa Rica, en Plaza Murano. Además de eso, la empresa tiene oficinas en Miami y también oficinas en Europa. No deje de visitar la página www.transcomer.com o en Facebook la página puesto Transcomer. Somos asesores de Bolsa y de Comercio, mi socio Juan Carlos Garreta, que me invitó a este proyecto y estoy sumamente agradecido y bendecido con él. Es el señor que está en la fotografía al lado derecho, él vive en Coronado y yo que vivo en Guayabos de Curridabad. Solicite más información de una asesoría financiera del primer mundo vía Zoom y si desea que me desplace, nos ponemos de acuerdo. Bueno, cuéntenme cómo les va con el reto financiero, si tienen preguntas, si tienen dudas y de verdad no dejen de imprimir en academia.edu los episodios para que puedan conjuntamente estudiar, subrayar y escuchar los audios en iVoox y los videos que quedan en el canal de YouTube Ralvid. Bienvenido medio agosto de dos mil veintitrés. Muchísimas bendiciones y éxitos para todos ustedes. Suscríbete al canal Ralvid en YouTube y comparte si es que te parece interesante.